Hola amigos, soy Isidro de AcuarioSMB y en este vídeo quiero que os quede bien clara la diferencia entre tener un acuario ciclado, un acuario estable y un acuario maduro. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces en los vídeos, sobre todo donde hablo del agua blanquecina o el agua turbia en nuestro acuario, que es cuando tenemos exceso de nitritos o bien por otra parte exceso de amonio, me decís que habéis añadido bacterias, que habéis hecho un cambio del 50% del agua del acuario y en todas las respuestas o casi todas os contesto, dejar que el acuario se estabilice. ¿Por qué? Pues porque cuando ciclamos un acuario lo hacemos o bien añadiendo bacterias comerciales a proporción del agua que tiene nuestro acuario o bien por otra parte añadiendo un poquito de comida todos los días para que se vayan generando esas bacterias nitrificantes, las que van a componer el ciclo del nitrógeno. Cuando yo estoy ciclando un acuario y lo hago de esta manera, lo único que estoy consiguiendo es que generen mi acuario o que proliferen en mi acuario una cantidad de bacterias nitrificantes ínfima, pequeñita, que esa cantidad de bacterias no va a ser capaz de soportar que yo por ejemplo cuando esté el acuario ciclado me vaya a la tienda, compre una docena de peces y los meta de golpe. Por muy bueno que sea el filtro que tenga o por mucho material biológico que tenga instalado en ese filtro. ¿Por qué? Pues porque las bacterias simple y llanamente van a estar presentes en nuestro acuario a razón de la carga orgánica o de los desechos orgánicos que éstas tienen para alimentarse y realizar su metabolismo. Por tanto en un acuario recién ciclado no voy a tener prácticamente bacterias que me permitan que ese acuario esté estable. Si ese acuario no está estable y yo hago cambios bruscos de agua, limpio el filtro de mala manera, no utilizo acondicionador en esos primeros cambios de agua o bien por otra parte meto demasiados peces de golpe, es donde voy a tener problemas de agua turbia o agua blanquecina porque no tengo un acuario estable, no tengo un acuario en el cual ya hay generada una colonia de bacterias bien asentada que va a ser capaz de amortiguar de alguna manera esos pequeños cambios que yo le voy a ir produciendo sobre todo en los primeros meses de mi acuario. Esto sería tener un acuario estable, un acuario que aparte de estar ciclado ya más o menos tiene una colonia de bacterias consolidada que va a ser la que se encargue de amortiguar esos cambios bruscos que yo eventualmente voy a provocarle. Por otra parte, la tercera etapa sería mantener un acuario maduro. ¿Cuándo está un acuario maduro? Pues se puede decir, bajo mi humilde experiencia, siempre que en la acuariofilia dulce podemos hablar de que tenemos el acuario maduro a los 4, 5, 6 meses y en el acuario marino a los 10, 12 meses. ¿Cuándo vamos a poder decir que tenemos un acuario maduro? Pues cuando la colonia de bacterias ya va a ser tan grande, tan fuerte, que va a ser capaz de sustentar cualquier cambio brusco que yo tenga en mi tanque. Y no solamente la colonia de bacterias nitrificantes, sino también la colonia de bacterias aneróbicas, las bacterias forfatizadoras y en líneas generales todo el sistema biótico que comporta y compone la vida que voy a tener en mi acuario. Eso es tener un acuario maduro. Cuando yo me puedo permitir el lujo, entre comillas, de tener un error o de hacer algún cambio brusco en el tanque y no voy a tener problemas. Si no tengo un acuario maduro, ¿qué voy a buscar? La estabilidad. Y la estabilidad en mi acuario la voy a intentar conseguir sin realizar cambios bruscos. ¿Y qué tengo que tener para conseguir un acuario estable? Un acuario donde yo haya sido capaz de hacer un buen inicio y por tanto un buen ciclado. Y nada más amigos, espero que os haya gustado la explicación y por la parte que me toca, poco más. Que paséis, buena tarde chicos. Gracias. 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 Gracias.